La Biblia no es un libro más, es el libro. Y como hijos de Dios, nuestra fe debe estar totalmente basada y alineada a lo que éste dice. Es por eso que vemos la importancia de conocerla, de leerla completa, de estudiarla y de aplicarla. Es la revelación de Dios a los hombres. Es nuestro pan diario para mantener nuestra vida espiritual. Es la revelación de Cristo y del Evangelio. Es nuestra guía para hacer su voluntad. Y realmente el estudiarla se ha vuelto un deleite en mi vida. No es como cuando me piden que lea a veces libros que me piden en la escuela o demás. Porque no es un libro normal. Es un libro sobrenatural que te muestra a un Dios asombroso. Y mientras más lo conoces a Él, más eres transformado, más encuentras quién eres tú y cuál es tu propósito aquí en la tierra. Entonces en este video te quiero compartir seis consejos que me han servido para mi lectura bíblica. Número uno, pide ayuda. Y no a cualquier persona, sino a aquel que la Biblia llama el ayudador, que es el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña todas las cosas. Él es el que abre nuestros ojos para que podamos entenderlo. Una persona que no se ha arrepentido, que no ha creído en Cristo y que no ha recibido al Espíritu Santo, nunca va a poder entender esta palabra. Está cegado a ella. Entonces es tan importante nuestra dependencia del Espíritu Santo. Antes de leer, pídele, ayúdame a entender la profundidad de lo que estoy leyendo. Y vas a ver cómo en esa dependencia cada día vas a poder profundizar más y más y conocer más y más lo que dice este libro. Número dos, lleva un orden. A mí me ha funcionado mucho el tener un orden de lectura. Escoger un libro, meditar en él, terminarlo y luego irme a otro. También el tener un orden en cuanto a horarios y tiempos para leer la palabra. Y pensándolo así, sabiendo que es nuestro pan diario, no es como que comemos pan físico solamente algunos días, sino lo necesitamos todos los días comer. De igual forma, es esencial que podamos estar alimentándonos de esta palabra todos los días para nuestra vida espiritual. Número tres, toma notas. Ten una libreta, ten un documento en tu computadora en donde puedas estar anotando lo que Dios te está hablando día a día a través de los versículos que te tocó leer. También puedes estar ahí anotando cosas que tal vez no has entendido y puedas seguir buscando en la palabra para comprender o acercarte a algún líder que sabes que estudia la palabra y que te pueda guiar a entender. Y finalmente, anota las formas en las que puedas poner por práctica lo que estás aprendiendo en tu día a día. Número cuatro, memoriza. Hemos memorizado tantas canciones, tantas frases, tantas escenas de películas, pero realmente ninguna de esas palabras van a ser útiles para traer salvación. El memorizar versículos de la Biblia es algo esencial porque, sabes, van a haber momentos en la vida en los que haya dudas, en los que haya temor, confusión, tanto en tu persona o en las que te rodean. Y estas palabras, estos versículos, el recordarlos y el compartirlos, son los que van a traer vida, verdad y salvación. Número cinco, comparte. A mí me ha ayudado tanto el enriquecerme con otras personas que también están leyendo con lo que Dios les está enseñando a ellos y luego yo poder mostrarles lo que Dios me está enseñando a mí. Entonces, ten personas, ten compañeros, miembros de tu familia, con los que estés constantemente compartiendo y enriqueciéndose mutuamente con lo que Dios les esté hablando y también con los que te estés animando para seguir en tu lectura bíblica. Y finalmente, número seis, apóyate. Cuando estudio la Biblia, a mí me gusta tener otras Biblias de distintas versiones a la mano, como la NBI, como la NTB, alguna en inglés tal vez, porque a veces hay versículos que cuando los lees en distintas versiones puedes llegar a un mayor entendimiento de su significado. También puedes apoyarte, no basarte, pero apoyarte en comentarios bíblicos para cuestiones del contexto, de lo que estás leyendo o de entender el significado original de ciertas palabras y enriquecer de esta manera tu estudio bíblico. Y bueno, estos son los seis consejos. Espero que hayan sido útiles. Si tú tienes algún otro que ha sido útil a tu vida, puedes compartirlo aquí en los comentarios para seguir aprendiendo y creciendo nuestra lectura bíblica juntos. Espero que haya sido de bendición y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!